¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar las perspectivas de que haya más producción y más trabajo para los jujeños? Es claramente la zona franca, es tener diferenciales en materia impositiva, es la exención de IVA y de los impuestos a los aranceles de importación para productos que se puedan comercializar, pero también para producir mejor acá en Perico y en la Quebrada y la Puna. Hoy hemos contado con la presencia de Lucas Liach, Aldo Piñanelli, entre otros economistas que realmente han prestigiado un debate que pretendemos para toda la provincia y que creemos que estas son las cosas que hay que hacer para que haya un cambio y para que pensemos realmente que hay que apostar al trabajo como el verdadero factor del modelo de inclusión.